¡Esta vez no supe quién desea! ¿Cómo saber si no estaba bien? Y vos, yo sé que vos, nunca dijiste lo que ibas a decir Y yo, yo sé que vos, me fallas Sin querer, pude ver que igual la vida va Y yo, veo que hoy, me encuentro envuelto en este miedo de tres Y yo, yo sé que vos, te irás Y cuando todos mienten es difícil ponerse de acuerdo Oh, no Y si es difícil cuando hablamos, fíjate cuando no Oh, no Esa vez no supe qué decir ¿Cómo probé si me quedé? Esa vez no te quise mentir ¿Cómo poder si eso no estaba bien? Y vos, yo sé que vos, nunca dijiste lo que ibas a decir Y yo, yo sé que vos, me fallas Sin querer, pude ver que igual la vida va ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y hoy, veo que hoy, me encuentro envuelto en este miedo de tres Y yo, yo sé que vos, te irás Y cuando todos mienten es difícil ponerse de acuerdo Oh, no Y si es difícil cuando hablamos, fíjate cuando no Oh, no Esa vez no supe qué decir ¿Cómo poder si ayer me quedé? Mudo y sin voz